Miren, es este que está por acá. Vean la cantidad de gente que está aquí rodeándolo. Hay solamente 30 como este en todo el mundo. Y cuesta 2 millones de euros. Familia, bienvenidos a un nuevo y lujoso video. Hoy los traigo a conocer Mónaco. Mónaco, esta maravillosa ciudad que es una de las más lujosas y más elegantes en todo el mundo. Aquí podemos encontrar yates de magnates enormes, fascinantes. Además que autos no de lujo, sino de super lujo. Esta ciudad es una maravilla, es una locura. Tiene un casino impresionante donde se vienen a apostar fortunas. Así que, ¿les parece bien que vayamos a conocer este lugar? ¡Les doy la bienvenida a Mónaco! Familia, ¡qué emoción! Venimos llegando a uno de los lugares más icónicos de todo Mónaco. Esto es el Casino Monte Carlo. Vean qué lindo está. Y bueno, aquí puedes jugar desde ruleta, blackjack, Texas. De igual manera también hay algunas máquinas para apostar. De afuera se ve espectacular. Esto parece algo así como un museo. Yo la verdad sí tengo ganas de entrar. Espero que puedan dejar pasar la cámara para mostrarles un poquito por dentro. Así que bueno, ¡vamos al Casino Monte Carlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! Este lugar es fantástico. Vean cómo es por dentro. Observen todos los rincones. Cada detalle. Estas columnas son de mármol. Nos encontramos la bienvenida con esta hermosa escultura que representa a la fortuna. Vean qué bella mujer con los ojos tapados y de este lado, observen, trae todo el dinero, todas las monedas. Imagínense cuántos cientos de miles de millones se han jugado aquí. Cuánta gente ha perdido, pero también cuánta gente ha ganado. Desde el techo, las columnas, las paredes, todo es fascinante. Aquí se respira el dinero. Es increíble, realmente estoy sin palabras. Me encantaría entrar a jugar a las máquinas. Veamos si se puede. Y chéquense, dentro de este casino podemos encontrar aquí la marca Omega, que es una marca bastante famosa de relojes. Yo me quiero acercar para ver más o menos en cuánto anda alguno. ¡Dios santo! ¡33,800 euros! Este de acá, 35,200 euros. ¡Oh, Dios mío! Creo que están un poquito cariñositos. Familia, estoy muy emocionada porque resulta ser que sí podemos entrar a ver las máquinas y todo eso. Hay un pago de 17 euros. Y bueno, te dan aquí un mapa de cómo está acomodado todo el casino. También me dieron para ir escuchando como aquí un audio. Bueno, solamente por pasar a verlo, 17 euros tal vez puede ser bastante, pero bueno, estamos en Mónaco. Vamos a vivir la experiencia, vamos a consentirnos, ¿vale? Así que bueno, vamos para adentro. Venimos entrando aquí a la zona de las máquinas. Y la verdad es que yo nunca había ido a un casino y solamente por ver las máquinas pagar dinero. Pero bueno, me comentan que esto es algo muy exclusivo. Inclusive, solamente puedes entrar... ¡Dios santo! Todavía en esto, solamente puedes entrar y tomar fotos a cierta hora del día. Yo estoy ahorita aquí a las 12 del día y está permitido porque después de las 2 de la tarde, la gente que entra no puede tomar una sola foto. Obviamente por seguridad de la gente que va entrando. De este lado hay un piano gigante, una barra muy linda aquí al fondo, todo lleno de diamantes. ¡Wow! Y qué tal de este lado, mi copita de martini. Oye, que me acabo de entrar a este que es un salón privado. Solamente algunas personas pueden entrar y bueno, me dieron acceso. Chéquense esta barra de por acá. Está hecha a mano, uno por uno. ¿Cuánto dinero se debe jugar aquí en un día, en una noche? O sea, aparte de que las personas que vienen a jugar, esto es solamente privado. No, no, no puedo imaginar esta cantidad de dinero. Y vean, apostar con esta vista hacia el mar es genial. ¡Me encanta! Esto es divino. Yo creo que este es uno de los lugares más increíbles, más maravillosos donde he estado. Realmente, uff, siento que vuelo a dinero en estos momentos. Pero es tiempo también de ir a conocer más de esta fantástica ciudad que me tiene impactada. Así que bueno, vamos a recorrer más de Mónaco. Y me vine a conocer ahora esta plaza tan linda que está ideal para hacer shopping. Me gusta mucho porque está al aire libre. Vean, todo está rodeado de vegetación. De igual manera, aquí están los departamentos arriba. Así que si te hace falta un relojito, te hace falta una ropita, puedes venir aquí a comprarla. Podemos encontrar las marcas más exclusivas. Como por ejemplo, Bulgari, Dior, Alexander McQueen, Prada, Cartier, Céline, Louis Vuitton. Perdonen mi pronunciación. Sé que tal vez no es la correcta. Pero bueno, esto es realmente fascinante. Aquí en Mónaco es donde se lleva a cabo la Fórmula 1. Si imaginan ustedes que por estas avenidas, que por estas calles, pasan estos carros rugiendo sus motores a altas velocidades. Realmente debe ser una experiencia única. Este evento de la Fórmula 1 aquí en Mónaco se lleva a cabo en mayo. Además, algo muy importante es que estas calles deben de estar en perfecto estado para que estos coches puedan correr por aquí a altas velocidades. Qué emoción poder estar caminando por estas calles. Ahora cuando lo vea, voy a decir, yo estuve ahí caminando por ahí. Y bueno, también ustedes aquí en este video ya lo están conociendo. A ver, déjenme aquí en los comentarios a quién le gustaría venir a ver la Fórmula 1. ¡Guau! Miren esos playeritos de recuerdo de Mónaco con el Grand Prix. Vean qué lindos se verían los bebés aquí. ¿A poco no les encanta? Y chéquense ese otro recuerdo de por acá, del casino, por acá del Grand Prix. Todo gira en torno a esto, al casino y a los carros. Para todas las personas que les gusten los autos, creo que este va a ser su lugar de ensueño. Podemos encontrar aquí los modelos más exclusivos con las marcas más prestigiadas de todo el mundo. Es fantástico ver tantos modelos. Miren, aquí hay un Porsche, Bentley, Lamborghinis. Pero bueno, les voy a dejar por aquí algunos modelos. Por si alguien los conoce, que me puedan decir cómo se llama, cuáles son, cuánto cuestan. Y bueno, para aprender un poquito más. Aquí les van. Miren, acá tenemos de este lado un Lamborghini. De este lado tenemos un Bentley. Miren qué lindo se ve. A mí me gustó mucho esta camionetita. Sea la que acaso es la B de Brenda. Está esperando por mí esta camioneta. Miren, aquí está un Aston Martin. Y aquí la gente le está haciendo rueda a unos que están de este lado. Vamos a ver cuáles son. Miren, es este que está por acá. Vean qué lindo color. La marca, bueno, se llama The Lash. Yo la verdad, esto lo veo como un carrito de carreras. Como esos que les compran a los niños cuando están pequeños. Vean la cantidad de gente que está aquí rodeándolo. El color está muy bonito. Hay solamente 30 como este en todo el mundo. Y cuesta 2 millones de euros. Y llega a ser más rápido que un Bugatti. A mí la verdad me parece demasiado pequeñito. Para ese precio, nada más caben 2 personas. Pero cuéntenme, si ustedes tuvieran este dinero, ¿lo ocuparían comprando un bebecito como este? Los leo aquí en los comentarios. Y así toda esta pasadera de autos de super lujo, increíbles. A ver, y ustedes cuéntenme, ¿qué prefieren? ¿La modernidad de un auto como este, que es un Lamborghini? ¿O prefieren algo mucho más clásico? Como un carrito de acá, miren, ese es un Jaguar. Me gusta en especial mucho este, que parece como el auto de Batman. Como que ya se va a salvar la ciudad. Está muy lindo, realmente hay tantos modelos que uno no sabe ni para dónde voltear. Miren, aquí tenemos una camioneta Mercedes Benz de taxi. ¿Qué tal? Nice, ¿no? Caminar por estas calles es una experiencia. Sientes una emoción, no sé, de ver tantos lujos, tanto dinero. Bueno, realmente es increíble poder estar conociendo esto. Es una experiencia diferente para mí. Y bueno, qué bueno también poder compartirlo con todos ustedes. Y es que sinceramente no es nada económico venir a turistear acá. El hotel más sencillo que podemos encontrar es uno de tres estrellas. Por ejemplo, yo para conocer aquí dije, me voy a quedar en un hostal para venir a conocer la ciudad y demás. Pero no, aquí no existen los hostales. Pues bueno, justamente para preservar esta exclusividad que tiene la ciudad. Y como recomendación, si alguien quiere venir, yo me estoy hospedando en un hotel bastante sencillo en Niza y muy económico. Está aproximadamente a unos 20 minutos en tren. Es la ciudad más próxima. Entonces, bueno, una gran recomendación. Pero de igual manera, espero que la próxima vez que venga a Mónaco, me pueda hospedar en un hotel increíble, de lujo, elegante, cinco estrellas. Esta zona es conocida como el puerto. Y aquí podemos encontrar la infinidad de embarcaciones que hay aquí en Mónaco. Este lugar, al encontrarse en este mar mediterráneo, hace que sea un lugar privilegiado para la navegación. Las embarcaciones que tenemos aquí son una belleza. Muchas de ellas tienen dos niveles, tres niveles, inclusive hasta cuatro niveles. En su interior tienen recámaras, camarotes, salas, cocinas, jacuzzis. No, bueno, eso es una maravilla. Mira, actualmente hay un evento de yates. Así que, bueno, qué bien que podemos estar observando todas estas lujosas embarcaciones por acá. A mí, la verdad, me encantaría dar un recorrido en algunas de ellas por esta costa mediterránea. Y, bueno, ahorita voy a bajar a ver si tenemos la suerte y podemos entrar a una de ellas. ¿No les encantaría? Así que, vamos, allá abajo. Venimos llegando ahorita a una zona que es ideal para comer algo, para conocer. Así que, bueno, vamos para acá adentro. Ok, esta es la zona de restaurantes donde puedes venir a comer, a tomar un trago. Y, bueno, la zona está muy linda. Me gusta mucho. Vean esas arquitecturas muy coloridas. Calles, obviamente, muy limpias. El clima está bastante agradable. Pero, bueno, yo me dirijo a otro de los puntos más icónicos que se llama Le Chateau. Así que, vamos para allá, al Le Chateau. Y, tanto andar caminando, a mí, la verdad, me dio calorcito. Así que, decidí pasar, miren, por un rico helado aquí a Mónaco. Miren, aquí hay una sellita donde me voy a sentar. Y es que les quiero platicar algo bien interesante de acá. Y, mientras me como, este rico, sabroso. Y, delicioso helado. Les cuento que este lugar no puede ser. Ya me manché. Y traigo blanco. Ok, les contaba que este lugar es tan exclusivo que ayer yo quise comprar un chip para mi celular. Pero, como saben, yo ando viajando por Europa y me quedé sin internet. Y me dijeron, no, aquí no te podemos vender chips de celular, al menos de que seas de Mónaco. ¿Por qué? Porque cuidan mucho los números que hay en este lugar. Que sean como que muy exclusivos, que nadie más los tenga. Porque, obviamente, es uno de los lugares más caros de todo el mundo. Entonces, me quedé sin internet, sin chip. Pero, bueno, tengo mi helado por acá, que es lo importante. Voy a comérmelo rápido para no volverme a manchar. Eso está... ¡Delicioso! Santo Gelato. Aquí, en Mónaco. ¡Mmm! Me encuentro en estos momentos en el Chateau. Que, bueno, es realmente el castillo. Y vean qué lindo se ve desde acá arriba. Podemos encontrar toda la ciudad de Mónaco completamente. Acá están estos edificios. Yo pensé, sinceramente, que era mucho más chica, pero no. Es bastante grande. Además, el puerto, los yates, el mar. Todo se ve espectacular. Además, algo muy interesante es que aquí, en este castillo, vive un príncipe. Así es. Un príncipe de verdad. Y, bueno, vamos a conocer ahora esta zona. Desde la parte alta aquí de Mónaco, que también está bastante interesante. Vamos para allá. Miren, les presento de este lado la casita del príncipe. Que, bueno, ¿qué digo casa? Estas son Chateau. Aquí tenemos otra vista a la ciudad de Mónaco. De igual manera, se ve muy linda. A mí, lo que me fascina son estas montañas enormes, gigantes, que están acá arriba. Vean, aquí podemos encontrar también muchas más embarcaciones. Algunos departamentos muy lindos. Y de este lado tenemos la Catedral de Mónaco. ¡Guau! Chéquense esta arquitectura. Realmente es fascinante. Perfecta para una ciudad como esta. Y, como dice la canción de los Beatles, we are living a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Ay, yo la verdad estoy feliz, estoy encantada, estoy emocionada de estar conociendo este lugar. Pero, ¿qué creen? Acabo de recibir un mensaje que creo que me van a invitar a pasar a uno de los yates. Increíble que están allá abajo. Así que, bueno, vámonos corriendo. Aquí estamos, familia, en este evento tan importante en Mónaco de Yates. Estoy muy emocionada porque me han invitado a pasar, a entrar a uno para conocerlo. No, realmente se ve espectacular. Así que, bueno, yo quiero ir allá adentro. La compañía se llama Azimut. Así que, bueno, vamos a conocerlo. ¡Qué emoción! Estamos aquí. Les voy a mostrar este yate tan lujoso. Esta es la entrada principal. Está de este lado esta mesita por si quieres comer con la vista hacia el mar. La sala principal está de este lado, vengan. Miren, tenemos puertas automáticas. De este lado está Berker. ¡Hola! Y miren qué elegante, qué linda está esta sala. Me encantan los colores. El piso es tan suave. Todo esto es alfombra. Y les muestro de este lado la sala de entretenimiento. Bastante grande, muy linda. Y por acá, miren, ¡uh, la, la! Esto es también como un comedor para comer con una vista hacia el mar. Mientras descansas en esta hermosa salita. ¡Ay! Yo ya me vi viajando por el Mediterráneo en mi Azimut. ¡Ay, guau! ¡Me fascina! De este lado está la cocina. Yo, la verdad, ya me visualicé, ya me proyecté. Aquí voy a preparar mis tacos, mis enchiladas, mis chilaquiles. De este lado, en la mañana, miren, un cafecito para agarrar las pilas. ¡Ay, me encanta esta cocina! Esta es la fantástica habitación principal. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué delicia! Yo creo que uno duerme más cómodo en esta camita. Toda la embarcación está llena de este piso muy suave de alfombra. Vean esto por acá. Esto es nuestra televisión. Que, bueno, parece también tipo como un espejo. Pero esto se pica aquí. ¡Y voilà! ¿A quién le gustaría de este lado un bañito de espuma? Una champañita para pasar el rato. Por acá, chequen. Están los dos lavabos. Está una ducha que, bueno, tiene de diferentes formas para que te bañes de la manera que más te gusta. Yo estoy segura que este yate no les está gustando. Les está encantando. Y, bueno, yo quiero ver cómo es por fuera. Cómo se ve de la parte de arriba. Así que, vamos para allá. Me comentan que aquí hay una televisión. Este lugar es significado de innovación, de tecnología. Así que, le aprietas un botón, sale la televisión. Yo, sinceramente, creo que aquí no se ocupa televisión. Teniendo alrededor la vista del mar, de la naturaleza. Y, en México, como es tan importante la carnita asada, miren, tenemos de este lado un asador para hacer un barbecue, un poquito de carnita, cocinando aquí frente al mar. ¡Wow! ¡Delicia de plan! Imagínense, si esta embarcación la están viendo así de fantástica, cada una que está alrededor tiene un estilo diferente. Yo, la verdad, estoy feliz de conocer este azimut. Si por mí fuera familia, me la compro ahorita mismo. Pero, sinceramente, no sé si tengan cambio. Entonces, pues, bueno, voy a preguntarlo y ahorita llegaremos a un acuerdo. Esta es, sin duda alguna, mi parte favorita. Yo me la pasaría todo el tiempo aquí, vean, en este jacuzzi, con esta salita, conociendo playas paradisíacas, mares fantásticos, navegando, surcando todos los océanos del mundo. ¡Wow! ¡Vean esto! Yo tengo una pregunta para mi amigo. ¿Puedo decirte algo? Sí, sí, por supuesto. Sinceramente, no me gusta. ¿Por qué? Porque me encanta. Es una buena respuesta. Sí, sí. La pregunta del millón. ¿Cuánto costa? Esto costa por aproximadamente 18 millones de euros. Ok. ¿Puedo pagar ahora? Yo también puedo acceder un crédito de crédito, para ti, solo para ti. Ok, perfecto. Entonces, familia, bueno, ahí tienen el precio. 18 millones de euros. Bueno, así que si a alguien le gustó, si a alguien le quiere tener, lo pueden conseguir con Azimut. You can get it in Azimut, ¿verdad? Exacto. Estoy muy feliz de estar aquí y gracias por invitarme. Sí, muy agradable conocerte y nos acompañarnos. Sí, y disfrutamos Monaco. Y me encanta porque en este momento todas las embarcaciones están tocando la corneta, significando que, bueno, se acabó el evento. ¿Se imaginan cuántos yates se habrán vendido este día? ¿Cuánto dinero está corriendo por Monaco? Sin duda alguna, una fantástica experiencia que me ha tocado este evento en mi visita a Monaco. Con esta hermosa vista, les quiero decir algo muy importante, familia. La felicidad no está en las cosas que posees. La felicidad está en lo que está aquí adentro del corazón. La felicidad está en una familia, en una pareja, en ti mismo. Así que, bueno, con este mensaje me quiero despedir de esta bella ciudad que me ha fascinado, que me ha encantado, que ha sido realmente una experiencia estar por acá. E invitarlas, e invitarlos a que siempre sonriamos, a que siempre sonríemos. Yo no sé cómo se dice en español. Y les quiero invitar a siempre sonreír, a ser feliz. Esa es la verdadera riqueza de la vida. Yo soy Brenda Catalán. Aquí está mi cuenta de Instagram y de Facebook para que me sigas en redes sociales. Y te agradecería mucho que me dejes un like a este video. Y de igual manera, un comentario de qué fue lo que más te gustó de esta ciudad. Con esta hermosa vista de Monaco. Desde Francia, te digo que nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. Mil besitos. Adiós. Au revoir. Merci. Bon jour. Oulala.